...de ese arte cuando éramos niños, que ahorita llegaría y se llama Silvopriol. Silvopriol Payasos ansiosos, valores amarillentos, juzgando en silencio los sufridos obreros. Silvopriol Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, y el fondo está listo, la que empieza el misterio. El ángel viajero, por los caminos de tiempo, y en el silvopriol, se enterran los recuerdos. ¡Vamos! 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 Canto de alegrina, el circo ha llegado al vuelo, que el grita de niño ansiosa de chaceles vuelos. ¡Vamos! La gente se acerca a contemplar el silencio Las cartas tan grandes que hacen que esto es un suelo Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo Volver a encontrarla en otras excesivas y acuerdos Y en la niña tengo por los caminos de tiempo Y en el siglo priori se los quedan los recuerdo Gracias